La Asamblea Nacional de Venezuela autorizó al presidente Hugo Chávez a tomarse todo el tiempo que necesite para atender su enfermedad en Cuba e instó a las instituciones a actuar según la Constitución ante la ausencia del gobernante para jurar un nuevo mandato el 10 de enero. «Presidente Chávez, esta honorable Asamblea le concede a usted todo el tiempo que necesite para atender su enfermedad y regresa a Venezuela cuando la causa sobrevenida haya desaparecido», afirmó el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello al cerrar la plenaria en la que discutió sobre la ausencia de Chávez. Cabello leyó ante los diputados una carta enviada por el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, en la que anunciaba que Chávez no podrá estar en el acto de asunción y que pidió asumir, de acuerdo con el artículo 231 de la Constitución, posteriormente ante el Tribunal Supremo de Justicia.